Una semana después de la gran final de la Casa de los Famosos México, Karime y Gala, quienes terminaron en segundo y tercer lugar respectivamente, están cumpliendo las expectativas de los fans que han estado shippeando su relación conocida como Karime. Aunque ambas han declarado en varias entrevistas que prefieren no forzar una relación y que desean ir paso a paso, Gala sorprendió a todos durante una fiesta celebrada con familiares y amigos al rechazar una propuesta de matrimonio en nombre de Karime. Durante el evento Gala reveló que tenía el anillo de Karime y en un momento de diversión exclamó, lo siento no me puedo casar contigo, estoy comprometida con Karime Pinter ante los asistentes. Este gesto alimentó más el interés por su posible romance. Gala ha estado muy agradecida por el apoyo del público desde que salió del reality show, replicando ediciones de videos que celebran al Team Mar y el shippeo Karime. Además compartió en las redes una foto de un enorme ramo de rosas rojas con la letra G en el centro, lo que muchos interpretaron como una referencia a su relación con Karime. En una reciente entrevista Karime destacó que no están apresurando las cosas y describió a Gala como un mujerón, indicando que tal vez ninguna de las dos esté lista para una relación seria en este momento. No sé qué fluya, pues si soy un partidazo y Gala ni se diga es un mujerón, expresó Karime reconociendo la conexión especial que ellas tienen. Por su parte, Gala mostró interés en explotar una relación mencionando que tras haber compartido 71 días en la casa, se tienen un gran cariño y respeto mutuo. Si toca estaría padre, yo de verdad sí me daría una oportunidad con Karime genuinamente, declaró durante una entrevista en la saga el pasado 3 de octubre. Esta apertura ha dejado a sus seguidores emocionados y a la espera de lo que pueda surgir entre ellas en un futuro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.